¡Hola Juan! ¡Soy yo! ¡El loco divertido que hay en vos! ¡El del Citroën a tus 22 años! ¡Provoco sombras en la cara para que no me compares! Vine a hacerte una propuesta y a traerte un mensaje. ¿De qué estás hablando? Así como cuando viajamos con Giovanni desde Argentina hasta Canadá, en aquel pequeño coche, sin dinero, sin escrúpulos, transgresores y bien predispuestos a todo, así debes continuar tu vida. ¡Bueno! ¡Lo consideraré! ¿Y cuál es el mensaje? Está contenido en una sola palabra. ¡Diviértete! ¡Gracias, loco! ¡No me abandones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, loco! ¡Buenotzer! ¡Gracias! ¡Buenotzer! Pero aquí nomás es seguro de la red más alta gráfica de Super Amén comercial de ¡Vamos la grown帷! ¡Gracias, loco! Gracias por ver el video.